¿Por qué la Procuraduría considera que es justa la condena a 51 años? La dosimetría penal, como se dice técnicamente, que es el número de años que se ponen en función de los comportamientos y de lo que dice la ley, yo creo que lo que hay que hacer aquí es dar un cambio sustancial y proceder a que la justicia, como operó en este caso, independientemente de esta discusión que es técnica, opere con contundencia, con eficacia y ejemplarmente. ¿Pero la Procuraduría sí pediría los 60 años o no? Yo creo que eso no tiene inconveniente, lo que me parece a mí es que esto sea emblemático desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia para los casos del abuso sexual infantil y los casos del feminicidio. Pero, claro, el Consejo estaba rechazado la creación de una corte electoral, dice usted que sí es importante para que tengan dientes de cómo evitar corrupción, ¿qué puede pasar ahí? Sí, yo creo que es contra una fórmula institucional que permita que recojan pruebas, que haya una investigación seria y que a la hora de la sanción, pues impongan sanciones efectivas, que es lo que en este momento lamentablemente no existe. ¿Pero una nueva corte no podría generar choque de pronto de trenes? Sí, yo no estoy hablando concretamente cuál debe ser la arquitectura constitucional, hay una discusión sobre si debe ser una nueva corte, lo que es cierto es que hay que modernizar y hay que fortalecer el poder electoral. Procurador, en el tema de Silvia Guete, se ha dictado la preclusión por la Fiscalía, mañana se vencen los términos, ¿qué va a hacer la Procuraduría en este caso? Sí, ustedes saben que ahí hay un tema de carácter probatorio, yo he convocado una reunión de procuradores esta tarde, quienes están involucrados en ese caso y vamos a tomar una decisión. ¿Van a apelar eso? Vamos a tomar una decisión como resultado de una reunión que vamos a tener con un comité de procuradores esta tarde. Frente al tema de la autobula, pues el despojo de tierras en que van a investigar. Sí, yo creo que ahí yo he insistido mucho en que nuestro compromiso es con las víctimas, con quienes han sido despojados de las tierras, esas dos categorías coinciden y estamos absolutamente claros que la Procuraduría va a obrar con toda la contundencia en esa materia. Procurador, en el tema del concepto ante la Corte Constitucional sobre la ampliación de la planta de la UNP, ¿esa ampliación sería para miembros de las FARC? ¿Usted está de acuerdo y pide que se aclare la asequibilidad? Sí, hoy precisamente ustedes lo saben, esa fue una tarea que le puso el presidente Santos al nuevo vicepresidente de la República, que son los temas de seguridad. Nosotros tenemos un compromiso con las garantías, sobre todo de los líderes, de los defensores de derechos humanos y de quienes genuina y lealmente le están apostando al proceso de paz, porque es claro que en ese sentido la paz no tiene reversa. Gracias. Gracias.